Yo les sugeriría a los papás tres cosas. Una, que comparen la infraestructura. La escuela pequeña de su barrio. Uno cree que las escuelas privadas son todas escuelas de élite. Y lamentablemente no es así. Y uno cree que todas las escuelas públicas son escuelas absolutamente precarias. Y no siempre es así. Entonces primero que vaya a ver la infraestructura. Una cosa es que su hijo estudie en una casa de 220 metros cuadrados. Y otra cosa es que su hijo estudie en unos pabellones que están en un terreno con una cancha en 4.000 o 5.000 metros cuadrados. Segundo, que vean la plana docente. En mis trabajos de investigación en algunas escuelas privadas. Utilizan por ejemplo los materiales de capacitación que utilizan los profesores de las escuelas públicas. Es más, utilizan los textos fotocopiados que el Estado entrega de forma gratuita. Entonces que miren un poco la plana docente. De quiénes son los profesores que están en la escuela privada. Y quiénes son los profesores que están en la escuela pública. Y tercero, que vean el material con el que cuentan. Se van a dar cuenta que en el otro lado tienen mucho más material. Me refiero a lo público que lo privado. Por supuesto que si estamos hablando de una escuela privada de élite. Sin duda va a haber diferencias porque hay una inversión muchísimo mayor que la que tienen las escuelas públicas en el país aún. Pero esas son las menos. La mayoría no son estas grandes y maravillosas escuelas privadas. Y lo mismo ocurre también a nivel superior en algunos casos. Sin duda, sin duda. Hay universidades que funcionan arriba de un casino, que funcionan en una casa de tres pisos. Algunos que tienen una filial al lado de un terminal de bus. Entonces, también que miren eso. Que miren, claro, es más difícil entrar a una escuela pública, a una universidad pública. ¿No es cierto? Entrar a la universidad de San Marcos, la universidad de Huamanga. Cuesta más que entrar a otras universidades privadas pequeñas. Pero el beneficio y el producto final de estudiar una universidad de calidad es importante.